Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual tratará de como descargar a través de Mega sin límites, escucharon bien, sin límites, con una aplicación llamada Mega Downloader, que es de la misma aplicación de Mega. Esta aplicación es un gestor de descargas sin límites, que te ayuda a descargar ya sea varios links, juegos, películas, porque cuando ustedes descargan a través de Mega, y aquí descargar con el navegador y todo eso, les dan un tiempo límite para descargas. Entonces esta aplicación es para eso. El primer paso, se van a ir a la descripción del video, ahí les voy a dejar el link de descarga del archivo. Cuando lo hayan descargado, lo ejecutan y se les abrirá la ventana de instalación. Aquí escogen su idioma, el que quieran, le dan a aceptar, le dan siguiente, 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 aquí crean un icono en el escritorio, como gusten, le dan siguiente, instalar. Y lo instalan muy rápidamente, aquí lo pueden ejecutar o no ejecutar, y le dan a finalizar. A continuación, les abrirá la ventana del programa. Bueno, ¿cómo funciona esta aplicación? Cuando ustedes tengan un link de descarga de Mega, lo que van a hacer es que se van a ir a la barra de direcciones, van a copiar su link, y automáticamente se abrirá la ventana del programa. Obviamente en esta parte de la aplicación pueden agregar los enlaces que ustedes quieran, solo con que le pongan el nombre en donde se van a descargar los archivos. Y esta es la ruta donde por defecto está la del escritorio. Entonces ahora nada más le van a dar aquí agregar enlaces, empezará a verificar el archivo, lo que pasa es que como estoy grabando, a mí se tiene que leer la lectura de los bytes, pues. De lo que pesa el archivo, porque aquí pesa 6.54, y aquí empezará como que a leer el archivo, 100 kilobytes, 150 kilobytes, estará descargando. Este, pero aquí está la prueba de que sí descarga. A mí se me detuvo, como estoy, precisamente porque estoy grabando. Pero a ustedes sí se les descargará muy fácilmente. Este, ya se, ya se terminó de descargar. Aquí dice completado. Muy bien. Entonces, ya está descargado y pues como está en el escritorio, pues aquí está el archivo que descargue. Aquí está todo. Entonces, eso ha sido todo del video. Espero que les haya gustado. Suscribanse, denle like. Y si tienen alguna duda o sugerencia, no duden de dejarla en la caja de comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.